Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal Oraciones y Novenas Milagrosas. Pues estoy aquí en este vídeo de mi canal nuevamente para compartir contigo una hermosa y prodigiosa oración a Jesús que va a cambiar tu vida completamente. Y sólo debes escucharla, no debes rezarla ni repetirla, simplemente escucharla tal y como te voy a explicar a continuación y te aseguro que tu vida va a cambiar poderosamente desde el primer día, pero sobre todo cuando termines los días que debes escuchar esta oración. Antes de comenzar, como siempre, ya sabes que siempre te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, si has llegado hasta aquí, si este vídeo te ha salido, pues suscríbete al canal, es muy importante para mí, para el canal, para hacerle crecer y sobre todo también te pido que le des al like, que le des a me gusta, que compartas la oración con otras personas, amigos, familiares, a los que pueda ayudarles. ¿De acuerdo? Porque es una oración que obra milagros, es una oración que cambia la vida, es una oración que trae una apertura de caminos, es una oración que elimina barreras, obstáculos, que te ayuda a avanzar, que te ayuda a confiar en ti, es una oración que cambia, como digo, tu vida completamente. También te pediría que dejases en los comentarios cómo te encuentras antes de hacer la oración, cuál es ese problema, esa situación que te puede estar preocupando y al mismo tiempo decir o comentar cómo te has sentido tras cada día de rezo o si quieres compartir cada día o si quieres al final de todo el rezo pues compartir cómo te has sentido, en qué ha cambiado tu vida, qué has sentido, qué se ha producido en tu vida, porque ya te digo que es un milagro. Y bueno, pues ahora sí te voy a explicar cómo debes escuchar esta oración, porque como te digo, sólo debes escucharla, ¿vale? Y en este caso, yo ahí sí que te recomiendo que lo hagas como tú desees. La oración debes escucharla una vez al día, ¿vale? Una vez al día y a ser posible por la mañana, al despertarte, antes de comenzar tu rutina. Si no puedes hacerlo por el día, hazlo por la noche, antes de acostarte, cuando hayas terminado de todo y vayas a ir a la cama o estés tranquila o tranquilo, en ese momento puedes escucharla también, ¿vale? Una sola vez al día. La escuchas. Te puedes guardar este vídeo en favoritos, de esa forma cada día abres el vídeo y vas directamente a la oración y escuchas esa oración ese día tranquilamente. Puedes escucharla con los ojos cerrados, puedes escucharla con los ojos abiertos, sentada, tumbada o tumbado, sentado, como tú prefieras. Eso sí, hazlo sintiendo cada palabra de esta oración, dejando que entren en ti esas palabras, dejando que esa energía vaya penetrando en ti y que vayas sintiendo la fuerza de la oración, ¿de acuerdo? Así que vamos con ella, vamos a la oración y recuerda, escucharla una vez al día, eso sí, 21 días seguidos, ¿vale? Que se me olvidaba, 21 días seguidos. Lo haces 21 días, escuchando cada día la oración, puedes escucharla, como digo, por la mañana, por la noche, pero hazlo muy tranquila, muy tranquilo y tratando de hacer que esa oración entre en ti, ¿vale? Porque te aseguro que va a cambiar completamente tu vida. Vamos a la oración. Jesús, mi salvador y guía, luz perpetua en la oscuridad y esperanza en momentos de desesperación, me arrodillo ante ti con el corazón lleno de devoción y el espíritu sediento de tu gracia divina, implorando que derrame sobre mí y sobre aquellos que caminan junto a mí tu protección celestial, esa que es capaz de alejar los más oscuros temores y las más profundas incertidumbres. Envuélvenos en tu manto sagrado, para que bajo la infinita bondad de tu amor, nuestras vidas se transformen en un reflejo de tu luz, donde la paz y la serenidad sean más que simples visitantes, sino habitantes permanentes de nuestro ser. En este momento de comunión contigo, extiendo mis manos y mi alma hacia el cielo, suplicando que bendigas abundantemente cada aspecto de mi existencia, que el fluir del dinero no sea más un cauce turbulento, sino un río sereno que nutre y provee, que el amor, en todas sus manifestaciones, florezca a mi alrededor como un jardín eterno, lleno de belleza, comprensión y ternura, que la salud sea el cimiento sólido sobre el cual se construya cada día, permitiéndome vivir cada instante con vigor y alegría, y que en el ámbito del trabajo mis esfuerzos sean reconocidos y mis sueños alcanzados, iluminando mi camino hacia el éxito y la plenitud. Te pido, oh Señor, que cada palabra pronunciada en oración se eleve como una ofrenda de fe y confianza en tu poder salvador. Que cada petición sea un reflejo de mi anhelo por seguir tus pasos y vivir según tus enseñanzas. Permíteme ser un canal de tu amor y bondad. Que a través de mis acciones y palabras pueda llevar consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperanzados y amor a los olvidados. Que mi vida sea testimonio de tu gracia y misericordia, y que en cada amanecer mi alma se renueve con la certeza de tu presencia a mi lado. Te ruego también por aquellos que no tienen voz, por los marginados y los desposeídos, que tu amor transformador alcance cada rincón de este mundo, sanando las heridas y restaurando la justicia. Oh amado Jesús, en ti deposito cada sueño, cada miedo y cada esperanza, sabiendo que en tu sabiduría divina encontrarás el camino perfecto para cada uno de nosotros. Que tu luz guíe mis pasos, que tu amor fortalezca mi corazón y que tu paz inunde mi alma, hoy y siempre. Que esta oración elevada desde lo más profundo de mi ser sea el eco de un compromiso renovado de vivir en tu amor, de difundir tu paz y de buscar siempre tu gloria. Confiando plenamente en tu providencia y en tu plan divino para mi vida, me entrego a ti, sabiendo que estás conmigo en cada momento, en cada desafío y en cada alegría. Amén. Bien, pues ya conoces la oración, ya sabes cuál es. Como te digo, no tienes que apuntarla, no tienes que escribirla, simplemente tienes que escucharla. Con lo cual, cada día, de esos 21 días que tienes que escucharla, vienes a este vídeo, abres el vídeo y te vas directamente a la oración. Te la pones, te sientas, te pones relajada o relajado. Si quieres encender una velita, no hace falta que la enciendas todos los días. Como tú prefieras escuchar la oración. Con los ojos cerrados, como te decía, con los ojos abiertos, mirando el vídeo. Hazlo como tú sientas que debes hacerlo, ¿vale? Pero escucha las 21 días seguidos y de verdad, de verdad, cuéntame en los comentarios cómo te ha ido, cómo te has sentido, porque te aseguro que cambia tu vida. Yo, en momentos de cierta oscuridad o de complejidad, me la pongo. Me pongo la oración, la escucho y, sinceramente, te cambia la visión, te cambia todo, cambia la energía. Es como una especie de limpieza maravillosa. Así que, de verdad, la comparto contigo y empiezo a escucharla desde hoy mismo y cuéntame cómo te ha ido, ¿vale? Te mando un fuertísimo abrazo, mis mejores deseos para ti, que seas muy feliz siempre. Un fuertísimo abrazo para ti y que la bendición y la protección de Jesús sea desde este momento y contigo por siempre. Hasta el próximo vídeo. No faltes.